Y el sistema de salud de Costa Rica aparentemente comienza a colapsar, pues las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social han informado que ya las camas para la atención a pacientes con coronavirus se encuentran en un colapso completo. Que llegamos al tope de su capacidad, uno de los sistemas de salud más robustos del mundo, llega al tope de la capacidad para recibir pacientes COVID y pacientes no COVID que enferman gravemente o que tienen accidentes con traumas muy severos que requieren unidades de cuidados intensivos altamente especializadas. Esto está acompañado de una situación crítica, muy crítica, ampliamente extrema de ocupación hospitalaria. Tenemos 789 personas internadas al momento de este reporte, 340 de ellas están en cuidados intensivos. Y para ese martes, las autoridades de salud de Costa Rica han informado que se reportan 1,927 personas con COVID-19, una de las altas cifras desde que se registró el primer caso en el país. Y un llamado no puede ser menor en este momento, ni más enfático en que por favor nos cuidemos todos y todas como nunca lo hemos hecho. Este virus se transmite muy fácilmente, aún más con las variantes genéticas que han surgido en los últimos meses y que ya circulan en nuestro país. Y este llamado a cuidarnos en extrema forma nunca ha sido más urgente y más necesario que en este momento. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica se reportan 3,186 decesos relacionados al COVID-19. Desde Saconse Costa Rica les informó Gerald Chávez, Nicaragua.